La vida también es un andar continuo, donde siempre estamos velando por lo que amamos. Tenemos la certeza de lo que conocemos, y lo que no. Empresa de Seguros Nacionales, contigo siempre, ante los imprevistos. Con nosotros también, cada lunes, como siempre la presento, la Máster en Ciencia es el Isabel Montes de Oca, especialista de la ESCEN en Grama. Bienvenida, amiga. Buenas tardes, buenas tardes a la familia, a este colectivo. Usted que también es parte de mi familia en antena. Siempre estamos en familia. Siempre estamos en familia, y qué bueno que nos dejaron entrar a las casas. Hay una anécdota breve, en el reparto Francisco Vicente Aguilera, hay una vecina de mis suegros que siempre me dice, usted es el que entra a mi casa sin pedir permiso, por eso yo desde eso estoy empezando a pedir permiso para entrar. Y qué bueno que nos dejan llegar a ser parte del mediodía. Quisiera entonces que nos hablara, Elia, de un tema muy importante que es los beneficios de pagar, y cuáles son, por supuesto, las desventajas cuando usted no paga el seguro a tiempo. Sí, el impago a la ENC. Ya se me reclama que hablo mucho del seguro de vida, y es que creo que es con el que más chocamos, con todo chocamos, en cuanto a buenos y malos momentos. Pero en el caso del seguro agropecuario, por ejemplo, cuando la persona se asegura, el agricultor en este caso, o alguien que tenga algún bien agropecuario, pues lo hace una vez al año, no tiene que estar pagando fraccionadamente, como en el caso del seguro temporario de vida y el automotor, por ejemplo. Que son mensuales. Exacto. Es decir que el agricultor o el seguro agropecuario se va a pagar esta vez, porque va a tener la cosecha X tiempo, y la póliza vence cuando termina de cosechar. Entonces la persona, pues, simplemente ya solicitó su crédito, salió la póliza, o en caso de no solicitar el crédito, pues ya lo pagó, porque tuvo la voluntad de hacerlo, o si es un seguro obligatorio, pues sale por crédito, como decía. Ahora, en el caso del seguro temporario de vida y automotor, por ejemplo, la persona paga y se le da la facilidad de pagar por plazo. Lo hemos explicado varias veces. ¿Usted es el que escoge el plazo? Usted escoge el plazo, según su economía, según las posibilidades. Hay quien decide pagarlo anualmente también. Y bueno, si paga el año, pues ya hasta el próximo año no tiene que verlo. No se preocupa totalmente. Exacto. Depende de la posibilidad. Con relación a pago. Sí. Usted puede ver a la gente para cualquier modificación, o cualquier preocupación que tenga también, consultarla. Pero no así cuando ya hablamos de dinero. El impago, el año, puede incluso determinar no indemnizar. Es decir, que usted no pagó en tiempo y sucede el daño. Cuando usted le hace falta el dinero, entonces no lo puede recibir. No está. Cuando usted no puede pagar, se informa. No puedo pagar, voy a pagar de forma con atraso. Diferida, sí. Por alguna razón. A veces sabemos que no ha llegado el dinero para pagar en aquellas personas que no son por descuentos por nóminas. En el caso de los que son por descuentos por nóminas y no les llega el dinero, pero sabemos que hay una causa porque ya se nos está informando. Exactamente. Y el cliente, es como decir, hay una justificación. Exactamente. Hay una aclaración para la aseguradora de que usted no paga no porque no quiere, sino porque no puede. ¿Cómo proceden ustedes en esos casos? Es decir, para pasarle la mano, por decirlo de una manera. En estos casos esperamos. Estamos obligados a esperar. Y te estamos hablando que estamos hablando de dos, tres meses. Se puede esperar hasta tres meses. Se puede esperar. En este caso, si la persona es un descuento por nóminas, no debe pagarse por ninguna vía en efectivo. Exacto. Esa es la modalidad que tiene. Porque ya se acogió a esa modalidad. Ahora, en el caso del que sí paga en efectivo, pues tiene que tener claridad del día en el mes que tiene que pagar. Siempre me gusta decir que si se adelanta un mes, incluso más, si usted en el trimestre puede estar pagando los próximos trimestres, que es saludable, por cuanto sabemos cómo, cuando cobramos, se nos va el dinero por diferentes lugares. Y como también me gusta decir, el seguro siempre es lo último. Que me perdonen los clientes disciplinados. Pero ustedes lo han contatado así. Los tenemos, que sí están preocupados y que sacan su seguro y están llamando a la gente inmediatamente. Pero no sucede ahora. Sucede un daño y usted no pagó. La aseguradora se reserva el derecho de no indemnizar. Aquí puede haber un atraso porque usted también tuvo otra situación. O quizás el siniestro que tuvo, si es un accidente de envergadura, pues usted puede tener hasta un ingreso hospitalario. O quizás haber estado en otra provincia y haber ocurrido allá. Todas estas cosas, lo que hay es que informarla. Pero si sucede y usted no pagó porque no quiso, pues podemos no pagar. Y esto nos puede llevar entonces molestias en el cliente porque también está advertido del caso. Sucede también que usted no paga ahora y paga el otro mes. No sucedió nada. Usted se puede poner al día. El ponernos al día nos permite, en el caso de los certificados médicos, pues que se paguen sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando de incapacidades permanentes o el fallecimiento, pues podemos no pagar. Y esto es bueno porque le llegue a la familia. Se siente mucho más entonces. Que llegue a la familia, que llegue a los vecinos, que sepan que del seguro estamos hablando del tema. Porque bueno, ya hablamos anteriormente que carecemos de agentes. Dijimos que se debe llegar a la aseguradora y pagar. Pero bueno, la aclaración también quería traerla hoy por esta situación. Sí, porque es que hay que tener en cuenta que si bien el seguro es algo que usted elige hacer voluntariamente, por una vez que usted se compromete, pues tiene que cumplir. Exacto. Porque todo está pautado de esa manera. Esa es la clave. Bueno, pues entonces que sigamos ganando en conciencia tributaria, en este caso de seguro, sabiendo que tiene mucho beneficio para las personas ante cualquier situación que se les dé en la vida. Y en el caso de la pérdida de la vida, pues a la familia que se queda entonces pues con la situación de la tristeza, pero también va a tener algún respaldo por los daños causados. Vamos entonces a agradecer una vez más, Helia, por la presencia acá en el mediodía con nosotros. Y a usted también, si sabe de la ESEN, pues...